Desde el lunes 15 y hasta esta jornada, trabaja la mesa tripartita que busca entre ejecutivos, profesores y parlamentarios destrabar el tratamiento del proyecto de carrera docente que ha sido la causa del paro del magisterio chileno que ya cumple 16 días. Nosotros esperamos que efectivamente podamos a lo mejor llegar a un advenimiento en este movimiento siempre y cuando estos dos días de conversaciones, insisto, lleguen a un acuerdo con el ministerio y este se allane. Dejen a todos ustedes de lado el ministro y se allane a un acuerdo con los profesores para deponer esta movilización. De lo contrario, la verdad es que yo no veo por dónde pudiéramos deponer el paro los profesores de Chile. Desde Iquique y Arica viajaron profesores hasta Santiago para participar de la marcha programada para el miércoles 17, además de ser parte de la asamblea en que se decidirá el futuro de la movilización. Empezamos con una cantidad de casi 200 profesores el día lunes. Fue en aumento la semana pasada, llegamos casi a 400 profesores en la marcha. Ahora hay algunos colegios que han depuesto la movilización, pero estamos sumando, tratando de llamar a más colegios porque este asunto todavía no ha terminado. En Iquique, de 25 colegios municipalizados, en 13 se mantiene de forma total o parcial la movilización, con un 50% aproximado de profesores en paro. Nuestros alumnos, para reguardar y velar por el cuidado del establecimiento, decidieron hacer una especie de autotoma. Eso duró aproximadamente dos días, miércoles y jueves de hace dos semanas atrás. Y a partir de la semana pasada, nosotros estamos con las clases normales, con el 100% de nuestros profesores cubriendo los cursos. Y con una asistencia promedio de un 85% de nuestros alumnados. Las bases sostienen que las demandas del paro van más allá de la situación de remuneraciones del magisterio. En este proceso que nosotros estamos pidiendo, es la base, la base que va a regir a los profesores por 20, 30 años. Entonces no es una situación de sueldo ni de evaluación, eso va mucho más allá de esto. Los profesores esperan que la mesa tripartita entregue señales y opciones que permitan deponer el paro. Por ejemplo, una señal clara sería terminar con la evaluación docente este año para dedicarnos a consensuar un nuevo instrumento de evaluación. No es cierto, como se ha hecho en algunos medios, de que los profesores se nieguen a evaluarse. Queremos un instrumento distinto, que sea formativo, que no sea castigador, que no se condicione aumentos salariales a desempeño en base a estos criterios de evaluación. Esa sería una señal potente. Curiosamente, en colegios municipalizados que se encuentran con mayoría de profesores en funciones, denegaron opinar de su situación por disposición de Cormudes.